Estamos haciendo suposiciones y evidentemente tenemos que estar preparados para lo que venga, porque no sabemos cuál va a ser la situación, si va a ir a mejor o va a ir a peor, porque, vuelvo a decir, es consecuencia de una guerra. Y desgraciadamente las guerras son impredecibles. A partir de ahí, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero, por ejemplo, Francia, que tiene numerosas centrales nucleares, está demandando ahora electricidad. Está demandando energía. Porque con la ola de calor no puede refrigerar esas centrales nucleares. Por lo tanto, no es la panacea las centrales nucleares. Evidentemente, si toca, habrá que replantearse muchas cosas. Pero lo principal hoy es el impulso que el gobierno de España está dando a esas energías renovables, donde estamos siendo un ejemplo, estamos siendo un modelo a seguir y vamos a seguir en ello.